Sola Sola, cuando en el barrio, en la vecindad, amigo o amigo que encontrarás No dirás la verdad, que tú te encuentras muy triste y sola Triste y sola La radio tocando mi canción y palpitando tu corazón Recordarás a quien te amó de verdad Pero estás sola, te acompaña la pena La soledad, hambre saciable de amor Y así será tu condena, triste y sola Espacio Sonora Espacio Sonora Sola Recordando mi nombre Sola Ansiedad que no escondes Sola La impaciencia de escucharme y mi voz no te responde Sola Yo fui quien te enseñó a querer Sola Tú me llamaste primer amor Sola No sufriste comprender Tu incomprensión me causó el dolor Sola La sombra no es pasajera Sola Y estás sedienta de amor Sola Sin tener a quien querer O quien te quiera Ni con pena Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora En tu mente dirá presente Sola Cuando otros labios besen tu boca Sola Y la pasión que a tu amor provoca Sola Solo pensarás en mí Pues soy el primero en tu existir Sola Y así será tu condena Sola Tu corazón que agoniza en pena Sola Un amargo sabor Ayer tú sentirás Si sola te quedas Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Y en las noches de invierno Sé que vas a estar Triste y sola Cuando te hagan el amor Conmigo lo has de comparar Triste y sola Y así será tu condena Y así será tu condena Y así será tu condena Amén 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 Amén